Largaron, sale rápidamente a hacer la vanguardia en los tramos iniciales por el lado de la pista, el número 6 con ventajas sobre el 2 que lo hace por dentro, más abierto va a ir resuelta, mente busca los punteros, el número 7, faltando 300, Método Valdisco lo hace el 7, la vanguardia por el centro de la pista con ventajas sobre el 6 que queda por dentro, más adentro el número 2, último 50, Método Valdisco siempre el 7 como puntero, pocos metros, 7 con ventajas a presiones sobre el 6 y el 2 y cruzaron el disco.